Bien, vamos ahora a conocer la agenda, detalles de la agenda de la semana que tiene Juan Carlos Nava, como todos los días. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, en la última semana, los acontecimientos que más destacaron en relación con la guerra en Europa fueron. Primero, se dio un atentado en contra del primer ministro de Eslovaquia, el señor Robert Fico, sobrevivió. Pero esto enrarece las elecciones parlamentarias de la Unión Europea en junio próximo, esto debido a que el señor era aliado de Putin. Segundo, el presidente Vladimir Putin de Rusia finalmente concretó su visita a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, esto previo a la cumbre que habrá en Kazán, Rusia, en octubre próximo, del BRICS ampliado, donde se tratará el tema de la desdolarización del mundo. Tercero, la Unión Europea acaba de llegar a un acuerdo para confiscar parte de los bienes congelados de Rusia y dirigirlos a Ucrania para su apoyo en su defensa y también para su reconstrucción. Este tema se tratará por el grupo de ministros de finanzas del G7 este fin de semana y después será firmado en la cumbre del G7 a mediados de junio en Italia de los presidentes. En la Rusia de Putin, por la invasión a Ucrania, un terremoto geopolítico se registró para el rublo, su moneda, ahora inservible en el extranjero, catalogada como junk currency o moneda basura. Desde entonces, la fachada económica del edificio de esta superpotencia nuclear y petrolera, todavía sin caer en recesión, parece intacta, no así su ahora endeble estructura económica de guerra que le empuja al borde del colapso. El bloque de la Rusia de Putin más China, la segunda economía más grande del mundo y su manipulado BRICS plus o ampliado, no puede desafiar al nuevo orden mundial, liderado por el G7, impulsado por Reagan, Friedman y Thatcher desde los 80's y representado por el poderosísimo mercado internacional de divisas. Pero sí constituyen un grave riesgo las elecciones presidenciales de México, Estados Unidos y la parlamentaria en Europa. No cabe duda, los próximos seis meses serán críticos para la estabilidad financiera internacional de las próximas décadas, la cual estará reflejada en el mercado internacional de divisas. Los mercados ahora un poco nerviosos a la espera de las minutas de la FED y mañana del Banco de México. A observar el alto precio del oro. Un excelente miércoles para todos, muchas gracias. Gracias.